¿Qué pedo con A24? A24 es un estudio independiente que está detrás de los éxitos de Euphoria, Moonlight, Lady Bird, Midsommar y Everything Everywhere All At Once, que esta es la mejor película que ha visto este año. Pues resulta que A24 acaba de cerrar un trato con Pushkin Industries, una compañía digital de audio fundada por Jacob Weisberg y Malcolm Gladwell, bestseller de libros como The Tipping Point y Blink. Dentro de su catálogo de contenido cuentan con podcasts como The Happiness Lab, The Broken Record, Revisionist History, un audiolibro original de Audible, Beyond The Last Dance, serie de acompañamiento de la famosa y exitosa serie documental The Last Dance, que cuenta la historia de Michael Jordan en su última temporada con los Chicago Bulls. Bajo este acuerdo, A24 tiene la licencia para poder explotar toda la propiedad intelectual que esta compañía tiene. Y ya se encuentran trabajando en el primer proyecto Bomber Mafia de Malcolm Gladwell. A24 es una de las compañías más prometedoras y que está cambiando completamente la cara de la industria independiente.